Y es Min con Jesús, América Latina. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Estando ya en Adviento, estando así con el corazón, con los ojos puestos en Belén. En ti Jesús, ahora que estamos estos 10 minutos de oración, estos 10 minutos contigo. Ahora que ya que estamos en Adviento, ahora que estamos estos minutitos haciendo oración, quizás podemos empezar pidiando al Señor. Señor, ayúdame de verdad a poner los ojos, a poner el corazón en ti. A buscar, así como los magos de Oriente, a buscar en el cielo la estrella. A buscar por dónde va mi camino. Por dónde va la señal, para encontrarme contigo. Este Adviento. En estos 10 minutos también. ¿Por dónde nos va a ir llevando el Señor? Quizás nos sirvan las cosas que van saliendo, las cosas que va predicando el sacerdote, las que voy diciendo yo. No solo diciéndolas, sino intentando decirlas y al mismo tiempo rezar, acompañar a Jesús, estar con Él, decirle cosas, darle cariño, recibir cariño del Señor. Pero no solamente oír, sino que es tan razonable que en todo el Adviento, con esa actitud el corazón despierta, escudriñando el horizonte a ver dónde está la estrella. Porque la estrella me lleva al Señor. Tener esta actitud, digamos, hecha para adelante, buscando al Señor, mirando, buscando, buscando, buscando. Esperando también, porque el Señor viene. Y es natural que haciendo oración, de repente, por dentro, en el corazón, pero vayan saliendo palabras hacia el Señor. No sé, que tú le digas, que yo le diga al Señor, yo en voz alta, tú quizás en el corazón, gracias Señor. Por esto, por lo demás allá, por una idea, por una consideración, por algo. Es natural que no sea solo oír ahora, sino que sea de verdad hacer oración. Y de repente poner pausa, y gracias por los 10 minutos, sigo yo por mi cuenta, y tomo el Evangelio yo, o tomo un libro espiritual, o hablo con el Señor de lo que tengo en el corazón. Por supuesto que sí, pausa y adiós. O no, seguir escuchando y seguir haciendo oración al hilo de estas consideraciones. Pero lo importante es que cada uno de nosotros de verdad haga oración, y de repente esto, gracias Señor. O tan fácil como decirle ahora mismo, por ejemplo, te quiero Jesús. Pero no solo porque lo diga el sacerdote, sino que porque de verdad ojalá vaya brotando nuestro corazón. Sí, gracias Jesús, o te quiero Señor. O también Jesús, Señor, ayúdame en esto. Quizás se te viene a la cabeza a ti, a mí se me vienen varias cosas a la cabeza, que necesitan personas cercanas a nosotros. Y entonces, miramos a Jesús y le decimos, Señor, te pido por esto. Es natural que en la oración vayan saliendo cosas así. Que la oración sea también intervenir, decirle cosas a Jesús. Ojalá que nuestro Adviento, ojalá que estos 10 minutos de oración, ojalá que siempre, durante el día también, esa como oración continuada, esa de diálogo, esa amistad cariñosa con nuestro Señor. O sea, que tenga muchas de estas palabras. Y también al mismo tiempo, que puede parecer como que fuera contradictorio, pero no lo es realmente. Que al mismo tiempo que le estoy diciendo cosas al Señor, que lo estoy mirando, que lo estoy acompañando. Al mismo tiempo, Señor, que tenga como una quietud del alma profunda. Como un silencio de escucharte a ti también, de mirarte. Uno dice, bueno, pero entonces, ¿estoy hablando o estoy escuchando? Bueno, es que puede ser las dos cosas realmente. San José María lo decía así realmente, que busquemos al Señor, que lo encontremos, que lo tratemos, que lo amemos. Pero decía también, buscar esa oración de escuchar al Señor, de mirarlo, de oír. Hace ya bastantes años, pero siendo Papa, Benedicto XVI, tuvo un buen montón de miércoles. Esas, como catequesis, esas audiencias de los miércoles, la dedicó a los padres de la iglesia. Y en una de ellas, en mayo del 2008, habló de un autor, de un personaje que quizás es muy poco conocido. Que se llamaba Romano el Meloda, o Romano el Tantor. Y aunque tuviera nombre así de romano, en verdad era nacido en Siria. Y componía poesía, melodías realmente, canciones. Llenas de teología, llenas de amor de Dios. Y comentando algunas obras de él, la vida de Romano el Meloda, de este hombre del siglo V. En un momento, Benedicto XVI dice lo siguiente. Dice, la fe es amor, y por ello crea poesía y crea música. Luego pone un punto seguido y dice, la fe es alegría, y por ello crea belleza. Fíjate como Benedicto XVI, que suele ser tan preciso en sus términos, en sus palabras, aquí parece como trastocar un poco las categorías. Dice, la fe es amor. Y por ello crea poesía y crea música. Luego, la fe es alegría, y por ello crea belleza. Bueno, nuestra oración es así. Nuestro adviento puede ser así. Y si uno se fija en el Evangelio de hoy, uno vuelve a ver a Jesús así. Señor, te volvemos a ver atento, generoso, cariñoso. Uno podría decir, bueno, acabo comentando a este Romano el Meloda, a este Sirio del siglo V, Benedicto XVI dice, como nuestra fe es cariñosa, como nuestra fe es amor, entonces crea poesía, crea música. Como la fe es alegría, nuestra fe es alegría, entonces crea belleza. Y entonces salen himnos, y salen canciones, y salen, no sé, ratos de oración o proyectos como este. Y hay administradores que mandan y mandan whatsapps y suben a YouTube y a Spotify y a no sé qué. Pero realmente es que el cariño de Dios, de ahí nos viene toda esta belleza, de ahí nos viene toda esta alegría. Uno lo ve bien en San Mateo, dice, al entrar Jesús en Cafarnaún, un centurión se le acercó rogándole, Señor, tengo en casa a un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Mira la actitud de Jesús. Le contestó, voy yo a curarlo. Pero el centurión le replicó, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra, y mi criado quedará sano, porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno, ve y va. Al otro, ven y viene. A mi criado, haz esto y lo hace. Y termina San Mateo. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían, en verdad les digo que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Les digo que vendrán muchos de Oriente y de Occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Ya está en la escena del día del Evangelio. Pero fíjate la actitud del Señor. Se le acerca a este centurión. No es judío, ¿verdad? Pero se le acerca y le abre el corazón. Le dice, Señor, como nosotros también. Quizás tú, yo, ahora le hablamos de algún familiar, de algún amigo, de nuestro país. Señor, tengo esta necesidad, tengo estas personas que... Y la actitud de Jesús. Voy yo a curarlo. Claro. Nuestra fe, como decía Benedicto XVI, nuestra fe es amor y por ello crea poesía y crea música. La fe es alegría y por eso crea belleza. Claro, nuestra fe es así. Es tan bonita. Y ahí están las catedrales y los himnos y tantas cosas maravillosas. Pero realmente, señores, que... Qué bueno eres tú. Qué maravilla verte diciendo esto. Voy yo a curarlo. Bueno, el adviento es esto. Esta es nuestra esperanza. Que nosotros vemos como Dios, por mí, viene. Voy yo a curarlo. O quizás nos dice, para llenarnos de fuerza, de esperanza, nos dice a ti, a mí, ahora, al Señor, voy yo a curarte. Voy yo. Espérame, que voy llegando ya. Voy. Así es el corazón del Señor. Digo, para que nos llenemos de esperanza, de seguridad, de admiración, para que se suscita en nosotros el amor. Pero también, quizás el Señor quiere, en este adviento, que nosotros, siendo cristianos, actuemos como Cristo. Es decir, que también nosotros tengamos esta actitud de salir al encuentro. De, voy yo a curarlo. Voy yo a ayudar. Y entonces, ayudar un poquito más en la familia, en el lugar de trabajo. Sonreír a esa persona en la entrada del metro o subiendo al transporte público, no sé. Voy yo a curarlo. Que alegría ver al Señor así. Y que ganas, Señor, le podemos terminar diciendo así a Jesús, Señor, que ganas de yo también tener en mi corazón estos mismos sentimientos de tu corazón. Ojalá me pareciera un poquito más a la Virgen, a San José. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayudas para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.